En la cárcel deberán esperar juicio los tres jóvenes a quienes el Ministerio Público les atribuye seis delitos por su presunta participación en la quema de las instalaciones de Radio Ya el pasado 24 de mayo. Los acusados de quemar las instalaciones de ese medio de comunicación y que deberán enfrentar juicio el próximo 25 de septiembre son Marlon Fonseca Román, Kevin Espinosa y Hansel Espinosa. En la audiencia inicial la Fiscalía ofreció un listado de 19 trabajadores de esa estación radial, siendo la mayoría de ellos periodistas que estaban en la radio la mañana del 24 de mayo del 2018. La representación del Ministerio Público también ofreció para presentar como prueba contra los acusados 20 vídeos donde presuntamente aparecen los tres jóvenes participando en la quema de las instalaciones de ese medio de comunicación. A los tres reos del Ministerio Público les atribuye los delitos de terrorismo, robo agravado, daño agravado, tráfico de armas restringidas, entorpecimiento de servicios públicos y asesinato agravado. A los acusados, quienes también son miembros del movimiento 19 de abril, la Fiscalía los acusa de haber elaborado bombas molotov y morteros de fabricación casera para atacar a quienes pasaban por los tranques que supuestamente ellos lideraban en distintos barrios de Managua.